Patrullajes de los helicópteros Acá en la ciudad de Cali Ando por el espacio aéreo de Siloe, por el espacio aéreo de El Lido Hoy es 3 de mayo de 2023 Los helicópteros, este no es el Alcon 1, este es del ejército colombiano Que ha pasado por la barriada de Siloe, ahorita por la barriada de El Refugio El Seminario En este inicio de esta nueva noche de hoy, miércoles 3 de mayo de 2023 Vídeos que estamos haciendo desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro de la Bandera Helicópteros del Ejército pasando por el espacio aéreo de Siloe y del suroccidente de la ciudad de Santiago de Cali